¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar una nueva sesión y vamos a comenzar nuestra última clase sobre ejercicios con polígonos. Nuestro primer ejercicio va a ser trazar un hectágono y ver el cruce de las diagonales del hectágono. Luego vamos a seleccionar saltando dos puntos, los puntos de cruce de las diagonales y construir nuevos hectágonos. Lo que deseamos saber es la relación que existe entre las áreas de estos hectágonos. Entonces voy primero a desactivar la vista de las cuadrículas y del eje cartesiano. Y vamos a trazar nuestro polígono regular de siete lados. Voy a desplazar un poco la vista para que asomen nuestra pantalla. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a cambiar el nombre. Y vamos a poner hectágonos. Un para indicar que es nuestro primer hectágonos. Vamos a ir trazando los segmentos de red de las diferentes diagonales. Entonces comenzamos trazando todas las diagonales. Luego las vamos a eliminar una vez que ya dejemos de utilizarlas. Vamos trazando todas las diagonales. Esperemos, tenemos que esperar que no me falte ni una sola diagonal. Creo que están todas. Tengo hasta acá. Me parecería que están casi todas las diagonales. Desde cada vértice tengo una, dos, tres, cuatro diagonales. Desde cada vértice voy a tener cuatro diagonales. Y comenzamos con el vértice F. Vértice G. Vamos a saltar uno o dos puntos y vamos a obtener el punto de intersección. Vamos a ir obteniendo los puntos de intersección. Entonces desde G saltamos el primero, el segundo cruce. Y trazamos un punto de intersección en el tercer cruce. De punto F saltamos el primero, el segundo, otro punto de intersección. De G el primero, el segundo, otro punto de intersección. De D el primero, el segundo, otro punto de intersección. De C el primero, el segundo, otro punto de intersección. de B primero, segundo, otro punto de intersección y de A primero, segundo y otro punto de intersección. Una vez que tenemos trazados estos puntos de intersección vamos a trazar un nuevo polígono regular. Más que un polígono regular vamos a trazar un polígono para ir trazando los puntos de intersección. Para ir uniendo los puntos de intersección que hemos obtenido. Y deberíamos sacar otro polígono, otro heptágono regular. A este heptágono, para diferenciarlo del primero, nos vamos a ir a propiedades. Entonces, le vamos a cambiar el nombre como heptágono 2 y le vamos a cambiar el color por un color azul. Un poco más intenso para diferenciarlo del otro polígono. Entonces, hemos obtenido este polígono saltándonos tres puntos de intersección. Es decir, saltando dos puntos y obteniendo el punto de intersección. Si queremos ver si es un polígono regular, deberíamos coger dos puntos. Luego lo voy a borrar. Ponemos siete vértices y vemos que se sobrescribe. Este tercer polígono lo vamos simplemente a eliminar. Si quiero eliminar una figura, simplemente le pongo borrar. Y ahí se eliminó. Entonces sabemos ya que es un polígono regular. Lo que me pedían obtener es la relación de áreas. Relación de áreas que va a ser igual al heptágono 1 dividido para heptágono 2. Y mi relación de áreas es 2.52. Vamos a verificar que este valor se mantenga. Vamos a mover uno de los puntos que me sirvieron para crear. Y vemos que a pesar de que las áreas varían, la relación se mantiene en 2.52. Listo. Déjenme ver si identifico acá 1, 2, 3. Vamos a identificar otro polígono por intersección de áreas. Por intersección de las diagonales. Y vamos a trabajar con 1, 2, 3. Entonces cogemos. Y salto 1, 2, 3. Estaría acá. Pero no creo que sea. Esta. 1, 2, 3. Va a ser más o menos de la misma. Entonces vamos a saltar aquí 1, 2, 3. Vamos a señalar un punto de intersección. En esta de aquí vamos a saltar 1, 2, 3. Vamos a señalar otro punto de intersección. En esta de aquí 1, 2, 3. Vamos a señalar otro punto de intersección. Aquí 1, 2, 3. Señalamos otro punto de intersección. 1, 2, 3. Otro punto de intersección. Y estamos viendo la figura. 1, 2, 3. Otro punto de intersección. Y me falta aquí 1, 2, 3. Otro punto de intersección. Volvemos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Trazamos un polígono. Y vamos construyendo otro heptágono. Simplemente por los cruces de las diagonales. ¿Sí? A este tercer heptágono le vamos a poner el nombre. Le vamos a cambiar de color. Vamos a poner un poco más intenso. Y le vamos a llamar heptágono 3. Si quiero ver la relación entre las áreas del mismo heptágono superior contra el inferior. Simplemente ponemos relación áreas 2. Y esto va a ser igual a heptágono 1 dividido para heptágono 3. Entonces, ahí tengo la relación 16,36, 39. Y si voy moviendo las áreas, vamos viendo que mi gráfico se encuentra bien realizado. Porque no varía la relación ni varían las líneas. Vamos a proceder a guardar el archivo. Podemos guardar como. Y el ejercicio va a ser heptágonos con cruces de diagonales. Listo. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Esta vez nos pide el ejercicio que construyamos un triángulo rectángulo interior a un cuadrado con condición de que el área sea la tercera parte del cuadrado y uno de los vértices del triángulo rectángulo esté coincida con uno de los vértices del cuadrado. Entonces vamos nuevamente a ocultar el eje cartesiano para que sea más fácil nuestra construcción. Vamos a hacer un polígono regular de cuatro lados, que es un cuadrado. Entonces tenemos nuestro cuadrado y vamos a seleccionar como vértice de mi triángulo rectángulo el punto B. Es decir, básicamente lo que tendría que hacer es trazar un triángulo rectángulo que vaya de E a D, F pero que el área de este triángulo rectángulo sea exactamente la tercera parte del área del polígono. Esto es simplemente como explicación del ejercicio. Vamos a eliminar los puntos. Vamos a borrar el punto E y vamos a borrar el punto F. Y vamos a borrar el segmento. Control Z Listo. Entonces nos queda ahí nuestro polígono, nuestro cuadrado. Si quiero puedo cambiarle de nombre. Se va a llamar cuadrado. Ya sabemos que el área del cuadrado es el lado por el lado. Entonces vamos a ir escribiendo lo que nos interesa. Voy primero a moverme un poco hacia el costado para tener como escribir al costado. Y aquí vamos a poner nuestro texto. Entonces, el área del cuadrado va a ser igual a tres veces el área del triángulo. El área del cuadrado es lado por lado. ¿Sí? Y el área del triángulo es base por altura dividido para dos. El lado en mi triángulo, en mi... El triángulo, el lado en mi cuadrado vale F. Entonces tendríamos F es igual al lado. Nuestra base si utilizamos este como punto del vértice del triángulo vamos a tener aquí la altura y acá la base. ¿Sí? O si quieren podríamos utilizarlo acá en el punto A vamos a tener la base y la altura en este sentido. Entonces vamos primero a tener un deslizador ¿Sí? al que le vamos a llamar altura este deslizador va a ser la altura de mi triángulo no puede ser negativo puede medir desde cero de hecho debería ser 0.0001 y como máximo vamos a tener el valor de F. ¿Sí? Veamos si nos coge perfecto entonces mi altura del triángulo va a medir máximo F esto quiere decir que si yo trazo un círculo o una circunferencia con centro en el punto A y con radio igual a la altura voy a tener esta circunferencia un punto de cruce con la recta D entonces el punto de intersección entre este círculo y la letra D va a ser el lado que corresponde a la altura de mi de mi triángulo ¿Sí? si yo voy moviendo la altura va a ir variando y voy a llegar máximo hasta el punto D porque nos pedía que el triángulo esté dentro de D por el momento voy a ocultar al círculo no me interesa ya sabemos cómo se obtuvo ¿Sí? y vamos a calcular la base entonces aquí ya tengo que el 2 pasa multiplicando entonces voy a tener y voy a cambiar de lado vamos a tener 3 que 3 por base por altura va a ser igual lo que estoy cambiando este lado de la derecha a la izquierda va a ser igual a 2 por lado por lado ¿Sí? voy a despejar la variable base entonces base va a ser igual a 2 por lado por lado dividido para 3 por altura ya tengo mi fórmula ¿Sí? y ahora lo único que tengo que hacer es despejar la incógnita base que vendría sería igual a 2 por F que vale mi lado por F dividido para 3 por altura ¿Sí? ahora vamos a expresar esto en nuestra entrada entonces vamos a crearnos una variable base que va a ser igual a 2 2 por F por F ¿Sí? Acá vamos a cambiar también el símbolo de multiplicación para que sea más claro porque la X parece que fuera una variable podemos confundirnos por una variable como 3 de X altura vamos a colocar el símbolo de multiplicación a lo largo de todas mis formas ¿Sí? para no confundirnos con la X ¿Sí? si no aparecería 2X lado X lado podría surgir esa confusión entonces voy a cambiar en todo el texto el valor de multiplicación entonces tenemos ya mi variable base ¿Sí? vamos a irnos a propiedades porque quedó ya definido la base sería 2 por F por F dividido para 3 por altura entonces eso nos da el valor de la base y la base no lo estoy viendo aquí ¿Sí? vamos a trazar un círculo vamos a movernos para irle bajando ¿Sí? y vamos a trazar un círculo igual una circunferencia centro en A y el radio igual a la base no me está cogiendo el número propiedades en un momento que no me está cogiendo me está cogiendo el valor pero no me está poniendo la variable pero ese triángulo va a ser igual a 2 por F por F dividido para 3 por altura a ver si es que lo cojo me cogió ya el triángulo pero listo aquí tengo ya la base del triángulo ¿Sí? y vamos a tener que limitar el valor de la altura desde su valor máximo hasta 4.26 ¿Sí? que sería el valor mínimo ¿Sí? entonces 4.26 nos daría el valor mínimo listo si no ya estaríamos fuera del triángulo entonces vamos a obtener el punto de intersección para mi base ¿Sí? vamos a ocultar el círculo vamos a mover mi altura ¿Sí? y por último a trazar el triángulo entonces el triángulo va desde F a E F y tenemos ya el cuadrado trazamos trazamos ya nuestro triángulo y voy a cambiarle de nombre ¿Sí? tenemos el triángulo se llama T1 y voy a ver la relación entre las áreas nuevamente que va a ser igual al cuadrado dividido para T1 esa relación de las áreas de estrés que es lo que me pedía el ejercicio ¿Sí? vamos a cancelar crear un deslizador base no me interesa el deslizador este deslizador le voy a borrar simplemente control Z si lo borro porque le voy a quitar la etiqueta y le voy a quitar listo entonces queda aquí mi fórmula queda la base del triángulo ¿Sí? y vemos que no importa como yo mueva mi altura ¿Sí? voy a tener un triángulo y el triángulo siempre va a tener un ángulo perdón un área de la tercera parte del cuadrado vemos que tenemos algunas respuestas para que no me desaparezca el triángulo como sucede aquí que desaparece porque la base es más grande que la la base es mayor que la distancia AB entonces lo que hacemos es simplemente la base del triángulo es mayor esta base de aquí deberíamos eliminarla para no que no nos confunda ¿Sí? cuando la elimino me desaparece el texto porque estaba relacionado pero en todo caso ya sabemos que para no tener problemas con eso lo que tengo que hacer es ponerle un valor mínimo al un valor mínimo a la altura entonces me parece que es un poquito mayor de 4 423 entonces nos vamos a las propiedades de altura ¿Sí? en propiedades y no le ponemos que el mínimo sea pongamos de 422 si si el mínimo es 422 vemos que de hecho tiene que ser 423 424 me parece que con 23 todavía no 424 podemos jugar con este valor aunque igual podríamos calcularlo exactamente entonces si le colocamos 424 vamos a ver que siempre se cumple la condición de que el área sea la tercera parte del área del cuadrado entonces queda definido este ejercicio vamos por último a hacer un nuevo ejercicio vamos a guardar este ejercicio en triángulo interior de área dada a un cuadrado igual yo podría cambiar el ejercicio y ponerlo no como triángulo no como la tercera parte sino la cuarta parte la quinta parte los ejercicios serían exactamente los mismos yo estaba viendo ahora que existen algunos ejercicios problemas con polígonos por ejemplo este en el que nos dice que si un polígono mide 6 centímetros o apotema 5 calcular el perímetro y el área estos ejercicios resolverlos con geogra es muy fácil si vamos a trazar un segmento de 6 unidades directamente un polígono regular de 6 unidades si le trazamos de 6 unidades y colocamos 6 lados tengo el segmento F de 6 aunque si quiero ser más técnico lo que podría hacer es trazar un segmento de una longitud dada trazamos un segmento la longitud es 6 si y luego trazamos un polígono regular de este segmento de 6 lados voy a acercarme un poco o alejarme un poco para poder ver el polígono a mover un poco a deslizar la pantalla ya tenemos el polígono la apotema si vamos a obtener primero el centro si el centro es igual al varicentro que ya habíamos visto en unas clases anteriores del polígono en mi caso el polígono se llama polígono 1 entonces obtenemos el centro trazamos la perpendicular desde el centro a uno de los lados el punto de corte tenemos el punto h de corte y vamos a trazar el segmento que va desde centro a h con esto vemos que la apotema es este segmento si que se llamó n le puedo cambiar el nombre porque realmente este segmento es mi apotema entonces una vez que ya he logrado dibujar ya tengo el segmento la apotema el lado del octágono ya sé que el área es 99.53 y el lado va a ser 6x6 36 del perímetro entonces yo voy a tener perímetro igual al perímetro de un polígono podría igual calcularle así y ya debería tener el perímetro igual a 36 y el polígono 1 es el área del polígono entonces es un ejercicio una forma muy fácil de calcular simplemente realizando el dibujo le dejo como inquietud realizar los otros problemas por ejemplo este problema en el que me pide que construyamos un triángulo rectángulo cuyo apotema venía de 10 centímetros y la hipotenusa mide 23.1 centímetros lo que podría hacer es calcular primero la hipotenusa del triángulo si vamos a guardar esto como ejercicios con polígono voy a desplazar mi vista de este ejercicio si para poder hacer nuestro nuevo ejercicio entonces lo que me pedía primerito era que yo tengo una hipotenusa del triángulo que mide 23.1 centímetros entonces lo primero que voy a hacer es plazar un segmento si de una longitud dada voy a seleccionar un segmento la longitud vale 23.1 entonces vamos a acercar a dejar la imagen si si y voy a mover este segmento en este caso está un segmento en horizontal no me importa ya es muy fácil darse cuenta que el punto medio es el punto central del heptágono entonces si yo calculo el punto medio de este segmento me voy a punto medio ya tengo el punto K que es mi punto medio y la apotema tiene que ser una línea perpendicular a esta línea en el punto K luego aquí tendremos que trazar un punto que se encuentre a 10 unidades de K entonces para eso es muy fácil trazar una circunferencia con centro y radio entonces tengo centro el radio vale 10 entonces yo tengo ahí mi centro y radio el punto de intersección entre esta circunferencia y la perpendicular es mi punto de conexión voy a a quitarle al objeto si entonces voy a quitarle a la recta también vamos a ocultar esta recta pongo sobre la recta para no mostrar el objeto y voy simplemente a trazar un segmento que vendría a ser mi apotema ya tengo dos vértices de mi hectángulo y si ustedes se dan cuenta como tengo el punto centro y dos vértices puedo trazar el círculo que le contendría al hectángulo entonces voy a trazar la circunferencia con centro y punto si y de aquí una de las cosas fáciles es buscar un punto en un objeto si que debería estar en esta circunferencia solo lo voy a hacer luego voy a borrar este punto si trazamos un segmento de recta o un triángulo entre estos tres puntos si un polígono entre i n y j si trazo este polígono voy a darme cuenta que este ángulo que se forma entre j n y es un triángulo rectángulo no importa como yo le mueva a este a este punto siempre voy a tener un triángulo rectángulo entonces como les decía esto solo nos sirve de referencia para saber que cualquier punto que lo mueva va a ser un triángulo rectángulo voy a regresar porque no es lo que me interesa sino que yo sé que el ángulo interior de un hectágono es decir este ángulo de aquí debe medir 120 grados si y el ángulo que forme con perdón este de acá debe ser el que mida 120 grados y el ángulo que forme con la diagonal debe medir 60 grados entonces con eso yo ya puedo trazar un ángulo dada su amplitud es decir trazo un ángulo de 60 grados y simplemente tengo que trazar una recta con ese punto el punto de intersección de esta recta haciendo una cosa que no debía el punto de intersección de la recta con el círculo que corresponde a mi segmento del hectáculo entonces este punto va a ser el segmento S si y ya puedo trazar mi polígono S el número de lados va a ser 6 y con esto queda trazado el polígono entonces ya si ustedes se fijan solo tengo que trazar ahora el triángulo que va a estar dado por este triángulo entonces ahí tengo el triángulo la hipotenusa aquí tengo el ángulo rectángulo aquí un ángulo de 60 y una vez que he terminado hacer el gráfico ya puedo resolver cualquier inquietud como por ejemplo cuál es el área del hexágono sabemos que el área del hexágono es en mi caso sería el polígono 2 y tendría esto es el hexágono exactamente ese J6 tendría un área de 346 54 unidades guardamos este ejercicio y les agradezco por haberse conectado vamos a ver tengo el hexágono el hexágono